Sueño contigo amor, autor, maica, en el silencio de la noche, cuando todo calla, cuando mía y dicha es gozo, resurge tu recuerdo y hasta a mí te traigo, solo los dos, tus almas enamoradas, un destino nos cruzó, una amistad, cada día nos vamos dando más amor, eres mi rey, en un sueño soñado, de fantasías, ilusiones, que nos vamos dando, en mi sueño, yo te vi, la ideante, mi rey soñado, yo tu princesa, la de tu cuento soñado, tu miros, tu mirada penetrante, en mi sentido se quedó, mágica noche, lo que sentimos los dos, caminar por la orilla de un bello mar, acariciar tu bello rostro, al contemplar este sueño bello y profundo, quiero hacerlo, realidad, ser dos en uno, difundirlo en un espiral de felicidad, felicidad apasionada, sentimientos encontrados, mi bello rey envuelto en la más plena felicidad, cuando se han hecho un cuento, bello amor, lindo y mágico, lo prepararemos con cariño, 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 cuando no nuestro amor, esos cuerpos, desde los dos he fundido, luna lástima tuya, bello rey soñado, cubre a nuestros cuerpos, y sintamos la máxima felicidad. Gracias por ver el video.